Soy el que dijo que ya no más Soy el que quiso su libertad Hoy que el orgullo me sabe mal Me siento un zombi deambulando por esta ciudad Pudo más esta inseguridad Que me vendo los ojos disfrazando a la verdad Me quería más que a nadie Pero yo no pude escucharle Entre tantos celos no la oí Me quería más que a nadie Pero demasiado tarde Supe que era todo para mí Sé que el olvido se tardará El enahuyentará mi soledad Y sé que no puedo volver atrás Y que solo me resta ser un zombi en la ciudad Pudo más esta inseguridad Que me vendo los ojos disfrazando a la verdad Me quería más que a nadie Pero yo no pude escucharle Entre tantos celos no la oí Me quería más que a nadie Pero demasiado tarde Supe que era todo para mí Cuando me necesitaba más Cuando me necesitaba más Yo le di la espalda Sin pensar Que me quería más que a nadie Pero yo no supe escucharle Entre tantos celos No la oí No la oí Me quería más que a nadie Pero demasiado tarde Supe que era todo 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 para mí Y poder que era todo